Hola mundo, yo soy Yaisa, bienvenidos una semana más al canal. Esta semana os traigo un vídeo que me hace muchísima ilusión, pero antes de pasar con el vídeo quiero saludar a muchísima gente nueva que se está sumando al canal y también a la cuenta de Instagram. La verdad que cada día vamos creciendo poquito a poco y estoy súper contenta. Si no me conoces en Instagram te dejo por aquí mi nombre para que me puedas ver por allí también. Ya sabéis que se acerca la Navidad y algo típico de estas fechas es hacer regalos. Dentro de esta línea de intentar ayudar al medio ambiente, reducir nuestro impacto y por supuesto ayudar a otras personas y a otros seres vivos, os traigo varias ideas de regalos que no solo son súper originales y te van a encantar, sino que además son solidarios con los que vas a poder ayudar a alguien. Así que quédate a ver el vídeo porque te va a encantar. La idea que te traigo es de la asociación con la que yo estoy colaborando, Siendo Casa de Acogida. Si me sigues por Instagram habrás visto que hace cosa de una semana hubo dos gatitas bebés en casa con nosotros. Estuvieron con nosotros durante casi dos semanas hasta que se iban a su casa definitiva y esta asociación Gatos Abandonados ayuda a muchísimos gatitos que se encuentran por Murcia y los alrededores donde yo vivo actualmente. Y bueno, para conseguir recursos tienen su propia tienda donde venden muchísimas preciosidades. Hay unas camisetas con frases súper divertidas, también bodys para bebés, guantes, mochilas, llaveros con gatitos y otras temáticas súper variadas con funcos que ahora están muy de moda, unos relojes todos con temática gatuna, muy divertidos también. Muchísima variedad de pendientes aquí de distintos animales en general, también con otros dibujos muy bonitos. Unos estuches de Totoro que si te gusta Totoro son encantadores, muchísimos bolígrafos diferentes. Pen drives tanto de 16 como de 32 gigas, unos monederos con temática también de gatitos, anillos de diferentes tipos y collares también de gatos y de simbología animal. Y bueno, me parece una idea muy buena como detalle para regalar, los precios son increíbles y además estáis ayudando a los gatitos con vuestra contribución, así que ahí os dejo la primera idea. La segunda y la tercera idea van un poco relacionadas, ambas son apadrinamientos o adopciones. Primero os quiero hablar de Apadrina, un olivo, un proyecto que se lleva a cabo en mi tierra natal, en Aragón, concretamente en la provincia de Teruel y para ser más exactos en un pueblito que se llama Oliete. La provincia de Teruel en general es una zona que corre mucho riesgo de despoblación, el medio rural allí está muy abandonado y esta organización se encarga de volver a cuidar a olivos que llevaban muchísimo tiempo ahí abandonados y por 50 euros tú puedes regalar un apadrinamiento anual a un ser querido para ti. Dentro de este apadrinamiento recibes muchísimas ventajas, además de tener tu propio olivo, lo cual me parece precioso. Si vives en la ciudad y no puedes plantar tu propio árbol, pues así estás apadrinando uno y entre las ventajas que te ofrecen es que al año vas a recibir dos litros de aceite de oliva virgen extra de tu propio olivo y los olivos que están con él. Y también vas a poder, si quieres, visitar el olivar donde está este olivo que tú has apadrinado y también, por supuesto, lo puedes bautizar y ponerle un nombre. Así que me parece una iniciativa preciosa que además es de mi tierra y vamos, un regalo maravilloso. Y en la misma línea, como os decía, podéis adoptar, si no queréis un árbol, un animal. El animal WWF ofrece esta idea que a mí me encanta y es que por 39 euros tú puedes adoptar o regalar la adopción, por supuesto, de un animal de una especie en peligro de extinción. Creo que había entre 15 especies distintas para elegir, os dejaré por aquí las opciones que hay. Y con estos 39 euros tú vas a recibir además un peluche del animal que hayas elegido y un desplegable con información sobre esa especie animal, el hábitat donde vive y, por supuesto, qué medidas va a tomar WWF para ayudar a frenar la desaparición de estos animales con tu aportación. Así que me parece un regalo ideal, sobre todo a lo mejor para niñas, porque al final yo creo que los niños tienen tantos regalos que llega un punto en el que no los valoran y este regalo me parece totalmente diferente porque no solo le estás regalando un juguete, que también con ese peluchito, sino que también van a sentir ¡Wow! Es que yo en cierto modo soy responsable de este animal, ¿sabes? Sí, y va a vivir mejor gracias a mí. Y no sé, creo que eso los conecta mucho con la naturaleza y ya les transmite esta responsabilidad que hay que tener hacia ella, ¿no? Así que me parece una muy buena idea. Pasando a ayudar a otras personas y no tanto animales o árboles, quiero hablaros de Open Arms. Ya sabéis que hacen un trabajazo increíble en el Mediterráneo ayudando a refugiados que intentan llegar a Europa. Y por supuesto para financiarse también tienen su propia tienda con productos súper bonitos para que puedas regalar. Hay unas tazas y unas libretas maravillosas. El precio está genial. Y además, por ejemplo, yo creo que sería muy buena idea regalar una de estas tazas para contribuir con Open Arms y con la labor tan bonita que hacen. Y a lo mejor utilizarla para estos packs de regalo que se suelen hacer y meter más cositas dentro. Otro regalo, una golosina, un chocolate... Creo que puede ser una muy buena idea y ya estás metiendo la solidaridad en tu regalo. Y bueno, también os traigo otra idea de High Buy Market, que es una tienda online de ropa de segunda mano. Creo que uno de los regalos más típicos en estas fechas, la verdad que esto no es original, lo siento, no todos podían ser originales, es regalar ropa. Y esta tienda de ropa de segunda mano es exclusivamente de ropa para mujer, ¿vale? No sé si más adelante ofrecerán también ropa para hombre. Pero tiene una sección de High Influencers donde distintas influencers ponen a la venta con esta tienda parte de su armario y el 20% del beneficio que se obtiene al vender estas prendas va destinado a la ONG Kubuka, que se encarga de ayudar en el desarrollo a comunidades vulnerables de Kenia y Zambia. Así que me parece una muy buena idea. Tienen ropa preciosa, también os la voy a ir poniendo por aquí para que la podáis ver. Los precios son increíbles, como absolutamente toda la ropa de segunda mano. En estas fechas de Navidad han pasado esta oportunidad a toda la ropa que venden, así que no tenéis por qué iros solo al armario de las influencers, sino que toda la ropa que compréis en la web va a tener esto incluido. El 20% de los beneficios van a ser para la ONG Kubuka, así que aprovechadlo. He probado y os recomiendo. Yo he probado ropa de High Buy Market y viene perfecta, parece nueva. Y bueno, ya sabéis cómo está esta industria del fast fashion y de la moda. Si no lo sabéis, hice un vídeo hace poco también, que os lo dejo por aquí para que lo podáis visitar. La verdad que contamina muchísimo y las condiciones en las que trabajan las personas que se dedican a ello son pésimas. Así que creo que una muy buena contribución es, si vas a regalar ropa a alguna mujer en tu vida, hazlo con ropa de segunda mano y no con ropa de cualquier cadena de fast fashion, por favor. Y bueno, otro de los regalos tradicionales y otra de las cosas que acompaña la Navidad siempre es la comida. Así que os traigo una última idea de regalos de fiesta de Navidad. A lo mejor esto está más orientado a empresas, pero creo que a algún ser querido al que le guste mucho comer, como a mí, le iba a encantar este regalo. Las prepara Oxfam Intermont. Y la más pequeña, que cuesta 19,99, incluye un té verde, un café natural molido, tableta de chocolate negro, una piruleta, galletas de miel y azúcar de caña, además la propia cesta que está hecha en Bangladesh. Así que me parece una muy buena idea. Oxfam Intermont tiene su propia tienda y venden muchísimas cosas que puedes utilizar como regalos de Navidad. Si no te interesan estas cestas navideñas, tienen muchísimas cosas que van a contribuir a una buena causa si las utilizas para hacer un regalo. Así que bueno, estas son todas las ideas que te traigo para estas Navidades, para que sean un poco más solidarias. Espero que te haya gustado el vídeo. Recuerda que me ayudas muchísimo compartiendo y comentando. Yo me despido y nos vemos muy pronto. ¡Chao!